hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de móvil legends y en esta ocasión y como habrán visto en el título del vídeo hoy les traigo la última tier list que sería la correspondiente al mes de abril pero antes debo aclarar que esta tier list que van a ver a continuación no es la oficial pero si es una de un sitio que se dedica a subir todos los meses tier list de el alto elo asiático así que también sería una tier list válida pero cuando salga la oficial ya saben que también voy a estar trayendo acá al canal así que antes de empezar solamente dejame recomendarte al auspiciante de este vídeo es mail one es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de móvil legends a un menor precio actualmente se encuentra disponible en méxico chile perú y colombia y para recargar es muy fácil solamente tenés que ingresar tu id y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país en cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si quieres recargar mediante el juego y no te preocupes porque es mal one es una página totalmente legal y avalada por montu así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este vídeo y también en un comentario fijado una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país así que ya sabes es mal one es tu mejor opción y bueno gente ahora sí sin más vamos con la tierris y empezamos entonces con la línea del oro ya saben vamos a ir entonces por líneas en el último nivel de la línea del oro tenemos a la ilha y le han puesto directamente el nombre del nivel la ilha bueno no le quieren mucho por lo visto a la ilha en el elo asiático así que está en el último lugar sé que muchos van a decir pero así la ilha tiene un gran daño si tiene daño pero bueno sigue teniendo esa debilidad que es que prácticamente no tiene movilidad así que bueno la isla entonces tiene su propio nivel a lo último de la tabla subimos un nivel más al nivel b tenemos a gusión cíclope badan jean granger son cadita helcar leslie y a la señorita natalia bueno acá estoy bastante de acuerdo creo que son héroes que si bien no están destacando muchos pero por ahí en alguna que otra partida podría servir aunque yo lo pondría allí un poco más arriba al menos en la línea del oro aunque no es jim para la línea del oro pero se me hace que igual está bastante fuerte aunque se lo lleva la línea del oro yo lo podría un nivel más arriba con nosotros estoy bastante de acuerdo vamos entonces a él subir un nivel más al nivel a menos tenemos a sas jinsun shin argos y a la señorita winery bueno de estos yo podría un nivel más abajo incluso a sas todavía sigue sin convencerme allí en sus yin bueno como se lo usa de jungla creo que si está bien que esté acá me sorprende un poco argos que un poco atrás en el tiempo estaba bastante fuerte pero al menos en la línea del oro no está tan tan opea así que está acá y winever si también estoy bastante de acuerdo subimos entonces otro nivel más al nivel a tenemos a bruno bain kagura show calla eimon change natan y a irite bueno en este nivel también estoy bastante de acuerdo creo que son héroes que están bastante bien para la línea del oro me sorprende un poco kagura no sabía que en el héroe asiático se la usaba la línea de oro a kagura yo la prefiero admit pero bueno ahí está kagura entonces vemos también que bain dentro de todo se mantiene bien sigue siendo un héroe rentable se podría servir en la línea del oro y bueno después tenemos ahí a natan y eimon en la línea del oro la verdad que yo los veo un poco mejor a ellos todavía de jungla que bueno vamos a ver qué dice después esta tier list subimos ahora al nivel a plus tenemos a parza cecilion lunox aldous cloud melissa harit carrie moscow milla y alice bueno de estos héroes también diría que estoy bastante de acuerdo aunque no del todo ahí con cloud aunque al menos parece que cloud en el elo asiático sigue siendo muy rentable al menos acá en el servidor argentino acá de sudamérica cloud me parece que ya no es como era antes así que yo lo podría más abajo por eso pero al parecer si tenés muchas manos todavía rinde bueno entonces con lo demás si estoy bastante de acuerdo subimos entonces al siguiente adelante último nivel de esta línea del oro sería nivel ese ahí le pusieron contender contender ese bueno no sé qué significa pero bueno sería el nivel ese tenemos entonces a lilia one one popoli culpa y kimmy la verdad que me sorprendió un poco este nivel no me esperaba aquí mi tan alto sé que la bufearon pero al menos acá no se vio mucho ese bufo no se la usa tanto y las veces que la veo es que tampoco la veo destacar tanto como como para estar en el rango ese pero al parecer si está bastante o peque y me así que a prestar atención que me me sorprende también que el ilia siga muy alto pero no muchos la saben usar bien a lilia al menos la que yo veo el que sí veo que está muy muy op es popoli culpa así que aprovechar a popoli culpa y bueno one one que también está bastante bastante fuerte ahora mismo y después tenemos al tope de la lista de esta línea del oro que sería como el rango ese plus tenemos ahí a valentina beatriz clean y brody bueno valentina ya saben que en el hielo asiático prácticamente en todas las líneas se la usa pero bueno es muy muy bañada todavía así que es un héroe que es casi imposible sacar pero si está muy muy potente después beatrix me sorprende que esté tan alto beatrix después de que la habían nerfeado al parecer sigue rindiendo muy bien aunque yo la pondría un escalón más abajo pero al parecer sigue muy op clean también está muy op con eso estoy totalmente de acuerdo y brody que volvió con toda el meta muchos todavía no se dan cuenta el gran poder el gran potencial que tiene brody acá en el hielo asiático podemos ver que está en el tope de la línea del oro tenemos ahora con la tablita la tier list de el rol recorrer bueno en el nivel b sería el nivel más bajo tenemos a aurora valir martis popol y cupa y carmila bueno héroes que al menos yo no estoy viendo mucho de recorrer pero al parecer el hielo asiático se lo usan me sorprende un poco ahí aurora valir sé que antes se lo usaba pero que más me sorprende es martis no sabía que martis se lo lleva tanqueado pero creo que si sería muy eficiente gracias a todo el cc que tiene martis me imagino que es bueno también llevarlo de tanque aunque bueno no tan bueno como los otros que héroes que vemos más arriba bueno subimos al nivel a y tenemos allí en calla y tigreal me sorprende también el jean de tanqueado jean recorrer no lo había visto así que es una opción al parecer calla bueno siempre es una buena opción calla y tigreal me sorprende que esté en esta posición yo lo pondría a calla un poco más a calla perdona tigreal un poco más arriba al menos acá se lo usa mucho a tigreal y siempre es efectivo tener un buen tigreal en nuestro team bueno subimos ahora al nivel a tenemos a glue acá hay angela minotauro mincitar vaxia silvana atlas florín belerick y gato cacha bueno muchos héroes en este nivel la verdad que estoy bastante de acuerdo con todos creo que son héroes que de recorrer van bastante bien sobre todo glue aunque ahora lo ha nerfeado un poco pero al parecer sigue siendo rentable me gusta también atlas ahora está bastante fuerte atlas otra que también que vi que estaba fuerte silvana así que yo me gustan esos héroes de este nivel subimos entonces al nivel a plus y tenemos a este es rafael a yauget y los natalia johnson digi gilda grog cadita y maya de acá hay dos que me sorprenden el primero es maya no sabía que le estaban usándose así había escuchado algo pero no sabía que estaba tan fuerte yendo a recorrer maya así que a prestar atención a más ya que después del bus y vi que quedó mucho más op pero no sabía que también de recorrer anda bien más ya me sorprende también yauget que se siga manteniendo bien en el rol de recorrer acá en el servidor argentino y prácticamente sudamericano ya casi no se ve en yauget tanque pero al parecer sigue siendo rentable y después nosotros estoy bastante de acuerdo natalia también ya saben que se la sigue usando de recorrer y sigue dando buenos resultados y por último en el tope de la línea de recorrer bueno del rol de recorrer sería el rango o el nivel ese tenemos a matilda lolita selena show ruby pilax kufra y al señor franco acá no hubo sorpresas son héroes que ya hace un tiempo están muy bien de recorrer así que acá no me sorprendió y es realmente los héroes que esperamos encontrar vamos ahora con la línea de la experiencia arrancamos desde el nivel más bajo que sería el nivel c tenemos a gusion tigreal minotauro y xilón de acá me sorprendió la verdad que no me esperaba encontrar a tigreal y a minotauro en la línea de la experiencia porque bueno son dos tanques se me hace raro verlo en la línea de la experiencia pero bueno es el héroe asiático y se nota que en alguna que otra ocasión se lo suele sacar aunque como vemos en esta tier list no sería lo más recomendable bueno sigamos al siguiente nivel su nivel ve tenemos a sun kaya jin me incitar martis aulus badan leomor alfa y carmila de acá bastante de acuerdo con estos héroes aunque yo personalmente podría allí quizás un nivel más arriba si bien no es su fuerte la línea de la experiencia pero creo que con lo con lo bufiado que está ahora también podría rendir dentro de todo bien lo mismo para aulus aunque bueno creo que se los usa más de jungla pero bueno es solamente una opinión personal yo lo pondría un escalón más arriba con los demás estoy bastante de acuerdo siguiente nivel nivel a bueno sería a menos creo que le faltó al menos ahí tenemos a kufra yauget grog velerick gatot cacha freya export vain para mis winnever y argos de acá me sorprendió me sorprendió kufra no me lo esperaba tampoco a kufra no sabía que se lo está usando línea la experiencia pero al parecer puede rendir bien a la línea de la experiencia también bueno después los otros estoy bastante de acuerdo creo que nada que decir son héroes que si pueden llegar a rendir bien y se los puede llevar en la línea en la experiencia actualmente siguiente nivel sería nivel a tenemos a silvana balmond y baxia de acá tampoco nada que decir bastante de acuerdo silvana después de los cambios que tuvo después del box realmente subió bastante así que también vemos que en latina la experiencia está rindiendo bastante bien vamos ahora al nivel a plus acá tenemos a muchos héroes tenemos a pilax johnson gilda maya kilos benedetta barats tamus lapu lapu cálid y al señor dairo bueno acá muchos héroes estoy bastante de acuerdo alguna que otra sorpresa no no me imaginaba que estamos esté ahora mismo tan alto en la línea de experiencia aunque siempre tuvo potencial así que debe ser por eso más ya vemos que subió muchísimo en la línea en el rol de de recorrer también se la usa pero vemos que en la línea de la experiencia va muy bien como podemos ver acá gilda también después de los bufos que recibió ha crecido muchísimo así que a prestar atención a estas dos heroínas y bueno después vemos que yo eso también está rindiendo bastante bien benedetta se sigue manteniendo bien y otro que también subió mucho porque estaba muy muerto en las anteriores tier list es daero después del bufo que recibió dairo quedó muy bien y actualmente vemos que está muy alto al menos acá en la línea de la experiencia veremos si en alguna otra línea vuelve a aparecer dairol y por último tenemos el nivel s tenemos entonces a show ruby blue yo son urano bobeus paquito y esmeralda realmente acá no tengo ninguna objeción estoy totalmente de acuerdo son héroes que actualmente están rindiendo creo que de lo mejor para mí en la línea de la experiencia continuamos ahora con uno de los roles más esperados que es el rol jungla bueno en el nivel más bajo sería entonces el nivel b tenemos a carrie leomor y badán nada que decir en los he visto alguna que otra vez pero si estoy totalmente de acuerdo creo que son héroes que sí se los puede llevar como jungla pero no sería lo mejor actualmente subimos al siguiente nivel nivel b plus tenemos a martis export tamus gilos freya alfa gushion saber argos natan y yao head bueno de acá de esta de este nivel algunos me sorprendieron porque esperaba que estén un poco más arriba como por ejemplo saber o también quizás freya me lo esperaba un poco más arriba pero bueno vemos que actualmente tampoco es que son la mejor opción después con los demás estoy de acuerdo otro que también me espera que está un poco más arriba es natan pero bueno después de los nerfeos se nota lo mucho que ha bajado bueno después como dije los demás estoy totalmente de acuerdo siguiente nivel nivel a tenemos a cloud kimmy harley harit granger bruno y maya de acá me sorprende nuevamente cloud no sabía que estaría en este nivel yo lo pondría más bajo a cloud al menos acá en el servidor argentino o de sudamérica no se lo usa mucho así que no sé en el alto elo o sea de los que tienen más de mil puntos dos mil puntos que quizás todavía cloud se lo siga usando pero según lo que yo veo no se lo está usando mucho después con los demás estoy de acuerdo bueno kimmy me volvió a sorprender también al igual que cloud pero vemos que kimmy seguramente en el elo asiático está ahora mismo siendo muy usada y bueno está teniendo muy buen rendimiento seguimos al siguiente nivel 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 a bueno era a menos recién ahora es a tenemos a aldous barats alucard benedetta hanzo silvana ciclope vaxia balmond dairoth y aimon de acá estoy bastante de acuerdo hay dos héroes que algunos quizás les les sorprenda que es seimon que si después del nerfeo ya no quedó tan op pero vemos que todavía sigue siendo rentable después con los demás también estoy totalmente de acuerdo baras también en algún momento estuvo mucho más arriba pero actualmente quizás no sea la mejor opción o sea está bien pero no es de los mejores después siguiente nivel nivel a plus tenemos a jim vein sun y gilcar acá me sorprende gilcar lo alto que está gilcar la verdad que no me lo esperaba pero bueno al parecer ahora mismo está rindiendo muy bien y vemos a jin también de jungla que en los en los anteriores roles veíamos a jin más bajo pero su rol el que mejor va jin actualmente podemos ver que es de jungla y bueno vein que también se sigue manteniendo muy bien de jungla y también me sorprende un poco de sun que pensé que había perdido un poco de protagonismo pero al parecer sun de jungla sigue rindiendo bastante bien siguiente nivel nivel s menos tenemos a hayabusa karina roger y jin sun shin totalmente de acuerdo creo que son cuatro héroes de jungla que siguen actualmente rindiendo muy bien siguiente nivel nivel s tenemos a paquito lancelot link y aulus acá también totalmente de acuerdo aunque yo a paquito le descendería un nivel más al menos acá en mi región no se lo usa tanto de jungla pero después estoy totalmente de acuerdo con lancelot está reventando de jungla link también está muy muy potente ahora mismo de jungla así que mucha atención a link y aulus también sigue reventando de jungla y por último tenemos sería el nivel s plus que la tenemos ahí solita a fan y directamente pusieron a ese nivel fan y es que si fan y ahora mismo sigue destrozando una main fan y se está haciendo una fiesta actualmente porque de jungla quedó muy pero muy op pero la mala noticia es que se le viene un nerfeo a fan y así que habría que aprovechar estos últimos últimas semanas seguramente antes del nerfeo a los main fan y tienen que aprovecharla porque después creo que va a bajar y por último tenemos la línea de mid en el nivel más bajo de esta línea sería el nivel c tenemos a gord ahí solito un nivel más sería nivel b teníamos a gusion cloud y harid bueno también muy bajos sobre todo porque cloud y gusion la verdad que no los veo muy bien en la línea de mid pero como puede ver se ve que en alguna que otra ocasión se lo saca de mid siguiente nivel nivel b plus tenemos a melissa barat benedetta silvana brody valir kalid ruby popoli cupa saber y clean acá vemos muchísimos héroes que no se los usa de mid al menos en el servidor argentino ni en el servidor de sudamérica creo que acá hay muchos que prácticamente yo nunca los veo de mid pues como por ejemplo ruby o saber de mid pero bueno como es servidor asiático y alto elo asiático ellos hacen lo que quieren si quieren llevar a ruby de mid la llevan y acá podemos ver en la tier list bueno siguiente nivel nivel a tenemos a odette badan helcar winemir jinn y sas acá también algunas sorpresas como helcar de mid badan de mid también me sorprende un poco pero bueno como dije anteriormente los asiáticos hacen lo que quieren nivel a plus tenemos a bain pobeus johnson nana ciclope eimon faramis harley kimmy change y eudora acá sí ya están prevaleciendo un poco más los magos pero todavía hay algunas cosas raras como por ejemplo johnson de mid también 20 mid y ojo es de miden porque muchos dirán pero johnson quizás pusieron ahí porque es el roamer porque es recorrer pero no lo ponen como mid así que es algo raro pero que seguramente se ve mucho en los servidor en el servidor asiático siguiente nivel nivel ese menos tenemos a parza luoghi lunox show bale matilda calla y beatrix acá también vemos algunos héroes que están muy fuertes como por ejemplo luoghi lunox sigue rindiendo muy bien de mid parza también vemos a show de mí también algo muy raro pero al parecer rinde porque está en el rango ese menos después calla también lo había visto alguna que otra vez y beatrix de mí también la solía ver en la sesión anterior ahora actualmente no la estoy viendo mucho siguiente nivel nivel ese que ya sería el tope de la línea de mí tenemos a selena y vi kagura lilia cadita y cecilio en este caso si todos magos y vemos que todas mujeres se aguante el poder femenino así que todas mujeres de acá yo destacaría a lilia que ya hace bastante tiempo está muy fuerte cadita también ha subido con todo al meta así que mucha atención cadita otro que también está muy fuerte bueno me erré ahí porque no eran todas chicas ahí cecilio me olvidé cecilio bueno pero casi todas chicas y cecilio que vuelvo a recalcar que cecilio está bastante fuerte ahora mismo también está siendo muy utilizado pero de estos yo me quedaría con y vi porque bueno y vi me parece que es bastante fácil de usarla y tiene buen daño y también complica mucho en las tf y por último sería en el tope de la tía de esta lista de mí tenemos a valentina ahí solita que bueno valentina hasta ahora es intocable y es también casi imposible de picar porque la banean en el 99% de las veces pero bueno vemos que valentina sigue dominando lo que sería también la línea de mí y bueno gente hasta acá llegamos entonces con esta tier list del servidor asiático ya saben que algunas cosas van a ser distintas pero es más que nada para que les sirva de guía de qué es lo que se está jugando y lo más fuerte actualmente así que si el vídeo te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito y tampoco olvides activar la campanita subo vídeo bastante seguido nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao